con esta nota que nos pone a pensar si están tristes, si están deprimidos o por qué lloran tanto. Ay, es que fíjate que los hidrantes también han sido pues hablando de ellos, ¿verdad? Son reconocidos por los perritos como un spot ideal para ser pipí, ¿no? Ya lo hemos visto, para los niños lo relacionan con las caricaturas, pero los malandros lo relacionan con otra cosa. Y así es como los han dejado vandalizados los hidrantes en Tijuana. Llorando. El agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. El que no arregla esta fuga es un burro cabezón o más o menos algo así decía la adivinanza. Nos encontramos en el fraccionamiento Monterrey, donde este hidrante nos han reportado que tiene la fuga noche y día. Se está desperdiciando el agua y las autoridades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana pues tendrían que venir a hacer algo y arreglar esta fuga porque no es posible que mientras en otras colonias no hay agua, aquí se está desperdiciando en el hidrante. Hay muchas personas que necesitamos el agua, que necesitan el agua en colonias y aquí tirándose. Aquí en la esquina de Cerro de la Silla con Cerro Picacho es donde se encuentra este hidrante que está desperdiciando agua día y noche. Ya quisieran los habitantes de una colonia como Lomas Conjunto Residencial que su hidrante tuviera agua, no que se está muriendo de sed. Nada más aguántame tantito para salir peinado en... ¡Ay! Este... Bueno, ya me agarraron aquí. Aprovechamos de una vez para el llamado a mi amigo de todos los días, porque ya lo siento como un amigo de tanto que lo nombro, Víctor Daniel Amador Barragán, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. vengan a echarle un mantenimiento a sus hidrantes para que no se esté desperdiciando el agua. Imágenes Antonio de la Torre, Eduardo García, Fuerza Informativa Azteca.